¿Prende aire? ¿Se va a escapar a la dieta? ¡Vay! ¡Vay! Oye, nada, caballero, estamos aquí activos ¡Gente, eso! Estamos activos, estamos activos Nada, mi gente, eh, gente Aquí estamos, a lo que venimos Ok, estamos en vivo aquí caballero ¡Guata! ¡Los bronchi! ¡Guata! ¡Guata! ¡Estamos activos, hermano! ¡Ahí estamos activos! ¡Guata, María! ¡Saluda! ¡Andre González! ¡Los mantidos papi, que dicen la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carlo Bombón! ¡Shhh! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Chécame esa testa! ¡Los abramos! ¡Ahí nada más! ¡Los abro! ¡Los abro! ¡Los abro! ¡Los abro! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Este es zona! ¡Buenos míos, jueganme a mí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Cuba Venezuela, papi, la casa! ¡Cuba, Venezuela! ¡Cuba 100%! ¡Los abramos activos! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Dale! ¡Quieremos que nos fuimos! ¡Pues fiamos pocas locas estas equipas! ¡Estamos en directo mami! ¡Estamos en directo. ¡Estamos en directo. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Estamos en directo! ¡Estamos en directo! ¡Estamos en directo! ¡Ahí la más! ¡Ahí nada más! ¡En directo! ¡En directo! ¡Que el Giancarlo presentado! ¡Ahí está aquí en mi lado! ¡Dale! ¡Dale turo! ¡Provinalo! ¡Ya tú sabes madre! Aquí está, aquí está tía Kiko, la sobrina, está humiendo ya, está humiendo. Hermano. Aquí la Yulia. La Fanchi se está escaldando.